Aquí bien, dirás que se sienta bien. ¡Hola! ¿Has buscado alguna vez un hotel en internet? ¿Has visto la cantidad de precios diferentes que hay para la misma habitación? Tribago te ayuda a comparar los precios de más de 700.000 hoteles en más de 175 páginas web. En vez de perder tiempo y dinero, Tribago te lo hace fácil para que encuentres tu hotel ideal al mejor precio. Tengo que exagerar un poco esta vez, Patricio.